ha llegado el gran momento vení aquí al centro por favor que vamos a mirarlas a ellas las protagonistas de este programa son 10 son las mamuscas de estas 10 hay 8 que tienen plata adentro mucha plata hay una que tiene 100 mil pesos 100 mil pesos y hay dos que no tienen nada pero bueno seco te garantiza los 10 mil pesos así que apuntala a la borda tengo que escanear escanear y fíjate como dice ale cuál te vibra la que me guiña el ojo la número 9 me gustan las mujeres que me guiñan el ojo muy bien entonces le avisamos a la mamushka número 9 que está en juego vamos vamos muy bien todo el programa te mereces estos 100 mil pesos vamos están ahí vamos por favor mariana yo también te quiero a ver dónde estaban los 100 mil dónde estaban por favela se miran la que miraba de costado la canchera la que se miraba así mil pesos te das cuenta muchas gracias a tú la rompiste la que se miraba de costado